Y yo creo que se ve a todo así, en personal y a todo tu equipo, la buena disponibilidad que tiene para poder hacerlo, y las facilidades que nos están dando para poder hacer esta tarea, ¿no? Y yo creo que así debe de ser, ¿verdad? En buena armonía, y como bien me dijiste, yo le digo, oye, estamos en tiempo y en forma para poder realizarlo, yo creo que esto nos va a dar, conseguir tener tiempo suficiente para poder realizarlo, esta entrega y recepción, como así normal. Y queremos decirte que, bueno, igualmente, no estamos en la disposición, en la disponibilidad, en el tiempo, en los días que ustedes tengan, para poder hacer nuestro trabajo, y estamos a la hora.